Miley le quitó el trono a Shakira. El nuevo éxito de Miley Cyrus destronó a la nueva Music Station de Visa Rap y Shakira para convertirse en la más escuchada del top 50 de Spotify. La canción de la ex chica Disney sumó 110 millones 975 mil 946 reproducciones desde su lanzamiento el pasado 13 de enero, con lo que logró más escuchas en menos tiempo que el tema de la colombiana y el argentino, pues sesión 53 lleva hasta el momento 10 millones 636 mil 235, sin embargo este tema es lo más oído en español. Mientras en la famosa plataforma Cyrus encabeza el top 50 global, en YouTube acumula 45 millones de reproducciones, por lo que está por debajo del tema del DJ con la colombiana, que en tan solo 4 días superó más de 125 millones de reproducciones, posicionándose rápidamente en el puesto número 1 y rompió el récord de los temas en español más escuchados. Miley Cyrus volvió el ruedo con un himno de amor propio, una canción sobre empoderamiento y madurez emocional, que además tiene decenas de referencias a su expareja, el actor Liam Hemsworth, de quien se separó en 2020 tras 8 meses de matrimonio. Y el lanzamiento del tema fue el 13 de enero, día del cumpleaños de Hemsworth, quien fue su pareja durante más de 10 años. Algunos versos de la canción forman un tipo de respuesta a la canción When I Was Your Man, de Bruno Mars, además de ser una de las favoritas de Liam, fue la canción que sonó en la boda de ambos, Al, debí comprarte flores y tomar tu mano, de Max, Miley respondió, Yo puedo comprarme flores, agarrar mi propia mano y amarme mejor de lo que tú puedes.